El senador por Lanzarote, Joel Delgado, ha mostrado su preocupación por las prospecciones que Marruecos quiere realizar en la otra vertiente de la mediana ficticia con Canaria, a unos 90 kilómetros de Fuerteventura. El senador del Partido Popular ha presentado una moción para tratar de aumentar el área de protección de las aguas cercas de Canarias. Es precisamente ampliar una propuesta de ampliación del LIC, del lugar de interés científico, para preservar y garantizar la vida de los cetáceos que viven alrededor de Canarias. Y que, desde luego, contribuyen a esa riqueza de la biodiversidad, en connivencia con los estudios de la SECAC, que tenemos la sede aquí en Lanzarote, que lleva el señor Vidal Martín. Yo creo que es un orgullo poder contar con figuras de ese tipo. Y vamos a seguir sus recomendaciones en el Senado para instalar a la Unión Europea esa ampliación del LIC, que a buen recaudo será una herramienta que tendrá el gobierno de España para poder negociar con Marruecos más seguridad con relación a los sondeos. De todas formas, Joel Delgado reconoce que si las prospecciones se van a hacer en aguas soberanas de Marruecos, no se podrán evitar las prospecciones. Naturalmente, para que la gente no se vea engaños ni a frustración, Marruecos es un país soberano, que mantiene su soberanía en todas sus condiciones, y que, desde luego, no se van a poder frenar los sondeos si son en aguas marroquíes. Si se demuestra que es en lo que está el Ministerio de Asuntos Exteriores y se sabe la localización exacta y se ve que esos sondeos son en aguas internacionales, tiene que haber una respuesta de la comunidad internacional y de la Unión Europea. Sí espera que el gobierno español y europeo exijan a Marruecos todas las garantías medioambientales y de seguridad para aminorar posibles riesgos. Es que Marruecos nos garantice mayor seguridad y que al ser una empresa italiana la que ha asumido, digamos, la iniciativa a la hora de hacer las perforaciones, se rija por los controles europeos y no por los controles marroquíes. El senador por Lanzarote se desmarca de la polémica originada con Repsol en el pasado, diciendo que él, como representante de Lanzarote, solo recoge esa preocupación y la traslada a Madrid.